El PAN no nace para oponerse al PRI, el PAN nace para generar ciudadanía, para generar una alternativa a los mexicanos, para combatir el autoritarismo y hoy estamos viviendo el peor autoritarismo. Son las dos grandes visiones de los mexicanos aspiracionistas y de los mexicanos que buscan que el gobierno sin ningún esfuerzo simplemente les resuelva sus problemas. Son dos grandes visiones, la de los mexicanos que todos los días nos esforzamos por dejar un México mejor y aquellos que simplemente esperan que papá gobierno les resuelva todo y que tristemente lo único que termina ocurriendo es que empieza a empeorar cada vez más la situación en la que vivimos. Gracias por ver el video. Muchísimas gracias por la entrevista, por la oportunidad de platicar, Marco. Y lo primero que me gustaría saber de ti, me ayudarás a definir. Hay dos grandes fuerzas en este momento disputando el destino de la nación. Me gustaría que me definieras primero la fuerza del oficialismo, la que está en el poder y lo que ustedes están construyendo para enfrentarlo. Pues primero con mucho gusto. Todas las oportunidades de poder nosotros presentar nuestra visión, lo que vemos del país, lo que nos preocupa, lo que proponemos para nosotros es una ventana oportunidad. Entonces, encantado y con mucho gusto estar con ustedes dos, Alejandro Álvaro. Yo hoy creo que México se encuentra en un punto de quiebre. Entre ir a un México que avance, que se modernice o que retroceda, que se destruya lo que se había logrado poco a poco. Si bien las cosas no eran perfectas y faltaban muchísimas cosas en el país y la pobreza y la inseguridad y las necesidades de la gente eran muchas, lamentablemente hoy estamos peor en todos los indicadores. Peor en seguridad. Se criticó muchísimo la inseguridad de los gobiernos del pasado, pero hoy lamentablemente vivimos los peores índices de inseguridad, de violencia y de cinismo del gobierno que con abrazos y no balazos cree que los va a resolver. Se acabaron los decomisos de drogas, de armas y al contrario, a los delincuentes se les libera y a los opositores se les persigue y se les detiene. Estamos en un México de cabeza completamente. Peor en materia de seguridad de lo que estamos. Peor en materia de economía. Las cosas no estaban bien. Estaban mal. Había pobreza, necesidad, desigualdad. Pero tristemente todo esto se ha incrementado. Más pobres. Con datos oficiales del Inegi tenemos 3.8 millones de más mexicanos pobres. Más desigualdad. Menos empleo formal. Se ahuyenta la inversión. Se genera desconfianza. Las cosas no estaban bien. Por eso la gente ilusionada votó por un supuesto cambio. Pero las cosas están mucho peor también en materia económica. En materia de salud, México tenía un sistema. El seguro popular. Seguro popular. No era completo. No. No cubría todos los padecimientos. No. No había un abasto completo de medicamentos tampoco. Pero hoy el sistema de salud mexicano. Es desastroso. Peor que el que teníamos. Quitan el seguro popular. Quitan muchas de las coberturas que daba este. Y hoy lamentablemente muchísimos mexicanos no tienen atención. Y por poner el ejemplo que más nos duele. Es el de los niños con cáncer. Y así te puedo hablar de las personas que se tienen que estar realizando. Y antes contaban con un seguro popular que les daba el apoyo para poderlo hacer y poder seguir su vida con esa esperanza. Y hoy simplemente no cuentan con esa cobertura. Es muy lamentable porque no hay una cosa en la que este gobierno, una, pueda decir que estamos mejor. Su gran bandera. El combate a la corrupción. Ellos dijeron que se iban a acabar las adjudicaciones directas. Página 17 del Plan Nacional de Desarrollo. Que presentaron ante la Cámara de Diputados. No solo no se acabaron. Las incrementaron. El 80% de los contratos de los servicios que realiza el gobierno federal. Hoy son discrecionales por adjudicación directa. Exactamente lo contrario a lo que prometieron. En combate a la corrupción. Vemos que la Fiscalía General de la República se convirtió en el brazo operador político del gobierno para perseguir, para amedrentar. Y lamentablemente vemos que hoy México cae en las mediciones internacionales. En los cinco países más corruptos del mundo. También entonces no estábamos bien, no había corrupción. Sí, sí, lamentablemente había. Pero hoy con el gobierno López Obrador estamos peor en corrupción, peor en empleo, peor en economía, peor en seguridad, peor en salud. No hay una sola cosa que este gobierno pueda presumir de la cual puedan decir que están mejor. Y lo peor es que el presidente lo que busca es enfrentarnos a unos mexicanos con los otros, con los que pensamos de una manera y los que piensan de otra. Él no ha entendido que hoy es presidente de los Estados Unidos mexicanos y que debería de gobernar a todos como un jefe de Estado. Hoy se asume jefe de partido. Y hoy es el que desde Palacio Nacional lanza los misiles a la oposición, a quienes disienten, juzga a quienes debería de juzgar el Poder Judicial, ataca a quien no piensa como él, hasta los científicos. Es realmente lamentable. El gobierno que hoy tenemos es lamentable que se gaste el dinero en aquello que son solo caprichos, como su consulta popular, que no fue tan popular porque solo votó el 7% y que hoy pretenda llevar para su ego. Su consulta para la revocación de mandato, que en realidad ya la llevaron a una ratificación de mandato de la cual solo le importa a él, porque nosotros lo que hemos dicho el señor fue electo por los mexicanos, si bien engañados, pero fue electo por los mexicanos por seis años, que cumpla, que se ponga a trabajar, hacer lo que tiene que hacer, porque no hay algo que presumir de su gobierno. Una sola cosa no hay que presumir. Ni siquiera el avión, ni vendió, ni rifó. No hay algo de lo que él pueda decir hoy México es mejor. Tristemente, hoy nuestro país ha perdido tiempo, dinero, credibilidad. Y lo último que quieren hacer ahora es llevarnos a los años setentas en materia energética. Yo no sé qué le debe López Obrador a Manuel Bartlett, pero con esta ley Bartlett que quieren impulsar, sería llevar a México al peor momento de regresión, ahuyentar empleos, confianza, generar denuncias que van a terminar perdiendo y que vamos a terminar pagando todos nosotros con la parte de impuestos que pagamos y que vamos a generar que nuestro país sea de los países más contaminantes en la generación de energía, con energía mucho más costosa. Y lamentablemente, desde que entraron, han ahuyentado la inversión, pero con esto sería realmente desastroso, destructivo. Y eso es lo que nos pinta dos grandes visiones. La visión de quienes queremos un país moderno, competitivo, que cuide el medio ambiente, que atraiga inversión, que genere trabajo, oportunidades, que crean la sociedad civil. Y otro, que estatiza, que controla y echa a perder todo lo que toca. Un gobierno con una visión en la cual la generación de energía solo depende de una persona, en este caso Manuel Bartlett. Un gobierno que está mirando completamente al pasado y no al futuro. Entonces son las dos grandes visiones de los mexicanos aspiracionistas y de los mexicanos que buscan que el gobierno, sin ningún esfuerzo, simplemente les resuelva sus problemas. Y nosotros creemos en la subsidiariedad, que es ayudar a las personas, es darle las herramientas, es darle el impulso, es solidariamente darle la mano para salir adelante. Porque de lo contrario, lo único que haces es un círculo vicioso y una espiral que te va llevando paso a paso y de forma acelerada a la pobreza, a la miseria y a la dependencia clientelar que está haciendo este gobierno. Y nosotros creemos en la libertad, en que la gente por sí pueda encontrar la forma de salir adelante, sí con el impulso del gobierno, con el apoyo, con la compra de la herramienta, con la capacitación, con los primeros pasos para salir adelante, en donde valga tu capacitación, tu escuela, tu estudio, donde valga el esfuerzo que haces todos los días para generarte autoempleo o generar trabajo. Y entonces donde puedes aspirar a ser mejor y no donde gradualmente estás empeorando tu condición. Son dos grandes visiones. La de los mexicanos que todos los días nos esforzamos por dejar un México mejor y aquellos que simplemente esperan que papá gobierno les resuelva todo y que tristemente lo único que termina ocurriendo es que empieza a empeorar cada vez más la situación en la que vivimos. Entonces la polarización que se está generando es un choque entre visiones entre quienes queremos un México que nos dé oportunidades a nosotros y a nuestros hijos para salir adelante, con un medio ambiente saludable y entre aquellos que simplemente les preocupa ganar la elección del siguiente año o de la siguiente renovación del Congreso. La visión de Estado o la visión electoral. Y nosotros por eso estamos poniendo el ejemplo, porque no solamente es un tema de lo que aspiramos, es de lo que estamos haciendo. El PAN tiene los mejores gobiernos estatales y en este caso el partido en el gobierno Morena tiene los peores gobiernos estatales y municipales. Acción Nacional entonces no solo ofrece un proyecto para cuando lleguemos, no, estamos trabajando donde gobernamos y tenemos muy buenos ejemplos de ellos. Aquí, Benito Juárez, una ciudad que ganamos 3 a 1 y que llevamos gobernando desde el año 2000 y que hoy confirmamos de manera contundente. O te pongo el caso de Mérida, donde ganamos 3 a 1, Aguascalientes 3 a 1, Chihuahua 3 a 1, León Guanajuato 3 a 1. Y así te pudiera decir muchos lugares en donde se confirma que la gente está contenta con el modelo de gobierno de acción nacional. Si bien no es perfecto, pero sí es mejor que cualquier otro modelo de gobierno. Marco, en efecto hay un modelo panista en curso que tú elogias como es natural. ¿Pero qué razones políticas, estratégicas hubo para que el PAN, siendo el principal partido de oposición desde la elección misma del 2018 y ya ante lo que representó este gobierno en su primera mitad, ¿qué razones hubo para que el PAN no haya apostado por sí mismo y se haya coaligado, ahora sí formalmente, con un partido, con un enorme desprestigio como es el PRI o un partido moribundo como es el PRD? Es decir, lo que se haya coaligado para las elecciones del 2021 y esté perfilado esta coalición para el 2024. ¿Cuáles son esas razones? Es muy simple el razonamiento. El PAN, sin duda, es el mejor partido político de México, es el partido de los valores, es el partido de los principios, es el partido de los mejores gobiernos, es el partido de la libertad, es el partido de la democracia, es el partido de las instituciones, pero nuestro partido tiene un principio fundamental, que es el bien común y el bien común es el bien de todos, que está por encima del bien del propio partido o de cualquier individuo. El bien superior de la nación ameritaba que quienes estamos preocupados por la destrucción, por el retroceso, sumáramos esfuerzos en temas fundamentales, como evitar cambios caprichosos a la constitución o retrocesos destructivos. Y es por eso que lo tenemos que hacer por amor a México, por compromiso, por patriotismo, sin claudicar ni a valores, ni a principios, ni a convicciones. Y lo teníamos que hacer para ponerle un alto a Morena y a la destrucción del país, porque si no hoy tendríamos aún Morena con mayoría calificada con sus aliados PT y Partido Verde, desapareciendo el INE, el Tribunal Electoral, cambiando a capricho la Constitución, llevándonos a los años 70 en materia de energía, haciendo monopolios, estatizando lo que se pudiera, ahuyentando la inversión y ahuyentando el empleo, porque así es más fácil controlar en la pobreza y en la miseria, tipo el modelo venezolano. Por eso lo hicimos, por cuidar a México, por amor a nuestros hijos, a lo que realmente queremos todos. ¿Al pan no le daba por sí solo? No teníamos que dividir a la sociedad. Lo que teníamos que hacer, porque escuchamos a la sociedad, es evitar que se pulverizara, porque en la política hay un dicho muy popular, divide y vencerás. Y claro, quien está en el gobierno quiere dividir a los opositores. Y lo que hicimos es decir, tenemos serias diferencias. Somos muy distintos. No coincidimos en muchas cosas. Nosotros panistas, ellos perredistas, operistas, pero antes todos somos mexicanos. Y eso fue lo que privilegiamos, el amor a México. Preguntaría yo eso también, porque finalmente se ha ido reconstruyendo. finalmente la mecánica, la negociación, los acuerdos que condujeron a una coalición electoral. El PAN nace para oponerse al PRI. Con el paso del tiempo se van pareciendo cada vez más hasta que terminan coaligados. ¿Le están dando la razón histórica a López Obrador de que son lo mismo, Marco? Esa es tu visión. No, pregunto. No, esa es tu visión. El PAN no nace para oponerse al PRI. El PAN nace para generar ciudadanía, para generar una alternativa a los mexicanos, para combatir el autoritarismo. Y hoy estamos viviendo el peor autoritarismo. México iba avanzando lento, tropezado, con equivocaciones, con corrupción, con todo lo que había. Pero avanzaba. Gobierno tras gobierno, con todas las fallas de estos. Pero es la primera vez en la historia de México que nos vemos ante la amenaza de una regresión y destrucción. Entonces, México, a pesar de sus errores y sus fallas, avanzaba. Hoy estamos ante una franca amenaza de destrucción y de retroceso. Esa es la gran diferencia. Y el PAN nació para combatir el autoritarismo, para buscar que la gente viviera mejor, para darle una alternativa a la sociedad. Y hoy, lo peor que hay que combatir se llama Morena. y se llama el populismo clientelar, destructivo, que engaña y manipula a los mexicanos. Hay dos visiones. Ustedes no tendrían que predicarle, digamos, a los que ya tienen con ustedes, que es esa parte de los mexicanos que defines, Marco, como los que quieren salir adelante, los aspiracionistas. y están los otros que también defines en esta entrevista como los que quieren vivir del gobierno, ser clientelares, les gusta mantenerse allá. Pero con los que tienen ustedes ahorita no les alcanza para ganar, digamos, una elección presidencial, visto los votos hasta el día de hoy. Entonces, tendrían que dirigirse a esos otros y qué les dices a esos otros, cómo los convences a esos otros, porque los que tienes ya los tienes y no les alcanza, pero cómo le hablas a los otros y cómo les vendes un proyecto, Marco. Yo primero partiría, Alejandro, que no tenemos absolutamente nada. El PAN tiene que seguir trabajando todos los días por demostrar en los hechos que es la opción y la alternativa de los mexicanos, todos los días. Con nuestros gobiernos municipales, estatales, con nuestras propuestas en las cámaras locales y en las cámaras federales. Todos los días demostrar que somos la mejor opción. Claro, hay muchísimos mexicanos con quienes nos identificamos y ellos se identifican con nosotros, pero esta es la lucha permanente. Lo que todos los mexicanos definitivamente queremos es vivir mejor, vivir seguros, prosperar, y aquí el reto es lograr que todos y todas los mexicanos vean que es a través de esta alternativa que el PAN presenta, que este clientelismo que está llevando el gobierno López Obrador es destructivo, que es un círculo vicioso que va a generar que poco a poco la gente vaya empobreciendo, pero tan lentamente que no se va dando cuenta. México tiene más pobres a partir de la llegada de López Obrador y su eslogan de campaña fue primero los pobres y hoy hay más pobres. Son unos cínicos sinvergüenza. Tienen más pobreza de como recibieron México y están tirando dinero, pero no lo están haciendo de forma adecuada, porque si yo te quiero a ti realmente, ciudadano, ayudar, busco las condiciones para que te prepares o para que tengas una maquinaria o para que tengas una forma de tú mismo eso hacerlo producir. Con lo que almente dicho no te doy el pescado, te doy la caña y te enseño a pescar. Eso es lo que tenemos que hacer, ayudarle a los mexicanos a salir adelante con los instrumentos del Estado y para eso el PAN tiene el principio de la subsidiariedad. ayuda hasta donde es necesario, porque si ayudas de más le estás haciendo daño a la persona. Tienes que darle los instrumentos, las herramientas para que salga adelante solidariamente, tenderle la mano, pero este gobierno lo que provoca es que la gente se haga dependiente. Conozco muchas historias tristes en donde gente que trabajaba empezó a recibir los programas del gobierno y dijo no, pues ya ¿por qué trabajo si ya me está llegando algo? Ya no lo necesito, ya no necesito el trabajo y dejaban los trabajos porque ya le llegaba un apoyito vivir del gobierno y eso empieza a empobrecerlo a él o a ella y al país entero porque para que haya programas sociales que nosotros creemos en los programas sociales si cuando estos vienen acompañados de oferta laboral porque no hay manera de sacar de la pobreza a la gente solo con programas sociales, tienen que venir acompañados de un empleo junto con porque si es solamente programa social es cada vez más pobreza, cada vez más dependencia, obviamente eso da manipulación, es lo único que está preocupado este gobierno en controlar y manipular clientelas para llevarlas a votar. ¿cómo vas por esos que ahora mismo hablándoles con la verdad Alejandro? Como te lo estoy diciendo a ti, así como lo estoy diciendo, diciéndoles que nosotros sí queremos que salgan de pobres, que nosotros sí queremos que tengan una oportunidad de trabajo porque lo único que dignifica a la persona es el trabajo, no es depender de la dádiva es poderte sostener con tu esfuerzo, con tu sudor, eso dignifica y eso es lo que nosotros queremos, decirle a la gente a la más sencilla, a la más humilde, a la más necesitada, te vamos a ayudar para que puedas empezar por ti misma a salir adelante y que pronto no tengas que ser dependiente del gobierno. Vuelvo al tema electoral finalmente es lo que lograron articular algo insólito, histórico, que finalmente también por eso nos... Yo diría algo más impensable. Impensable. Como impensable era la destrucción del país que estamos viendo. Correcto. La... ¿Qué habría pasado, Marco, de no haberse de no haber acordado esta coalición PRI-PAN-PRD para el 2021? Y ahorita me gustaría que también me dijeras tu evaluación de esa elección. ¿Y qué pasaría si por alguna razón no se vuelve a materializar una coalición electoral hacia 2024 o en las siguientes elecciones estatales antes del 2024? Son varias preguntas en una. Sí. Primero la primera, si te parece. Primero. A ver... Yo iría más allá. Creo que era... Por amor a México, por patriotismo, hubiera sido muy importante que todos los partidos que nos decimos oposición hubiéramos sido juntos para no pulverizar el voto opositor ante la alternativa destructiva que representa Morena, PT y Verde. Eso es lo primero, porque de haberlo logrado tendríamos hoy más de 250 diputados federales. Eso significaría mayoría simple. ¿Cuál es el gran logro de lo que tuvimos? Bueno, pues que hoy Morena con PT y Partido Verde están muy lejos de la mayoría calificada, tan peligrosa que con las amenazas reiteradas. El PAN logró crecer 47%. Pasamos de 78 diputados a 114. Pero si todos los partidos de oposición, todos, nos hubiéramos sumado en distritos que quedamos cerca, hubiéramos logrado 251 diputados. Y ahorita en la negociación de la ley de ingresos, hubiéramos podido bajarle impuestos a la gente para ser mucho más atractiva la inversión y generar empleo. Hubiéramos podido estar generando inversión a la inversión en infraestructura que genera mucho empleo y bienestar y crecimiento en muchas regiones del país. Podríamos estar apostando a la salud, a que hubiera medicamentos para los niños con cáncer, bueno, que hubiera vacunas de influenza, ni siquiera hay, ya con el COVID se les olvidó que también tenemos el problema de la influenza, a que hubiera seguridad para los municipios que les quitaron el fondo, que hubiera estancias infantiles, que regresara el seguro popular. Entonces, primero es, debería haber ocurrido que generosamente, pensando en México, no en los partidos, sino en el país, en nuestro, en nuestra casa grande, hubiéramos hecho una coalición total. Se hizo la que se pudo en beneficio a México y esa dio resultados, porque sí le puso un alto a Morena. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues que la coalición sirva, que sirva para frenar el retroceso, la destrucción, que sirva para frenar la regresión al donde nos quiere llevar Morena, al PT y el Partido Verde, a la estatización, al control. Tiene que servir, porque la razón de ser de la coalición no fue para ganar elecciones, fue para cuidar a México y para frenar esta destrucción. Entonces, antes de yo hablar de lo que viene, hablaría del presente. La coalición tiene que servirle a las y los mexicanos, tiene que servirnos a todos. Clemente Castañeda y Jorge Álvarez Maínez, coordinador y secretario general del Movimiento Ciudadano, participaron en reuniones en la casa de Claudio X. González. ¿Qué razones dieron para no ir a la coalición, Marco? Esto es muy importante. Pues tendrías que preguntárselas, pero lo que te puedo decir es que Movimiento Ciudadano perdió en el número de diputados que tiene. Y ahora no quiere coaligarse hacia el 2024. Eso también ya es muy claro. por lo visto, por lo que yo he visto de Clemente Castañeda y de Dante Delgado. Dice, la coalición solamente beneficia al autoritarismo. En un tuit lo dijo Clemente Castañeda. Es decir, a ustedes les están diciendo no, no solamente a ustedes como partidos políticos, sino así por México que encabeza Claudio X. Gustavo, Claudio X. González y Gustavo de Hoyos. Ustedes ya tienen claro que no van a ir MC con ustedes. No tengo la menor idea de qué van a hacer. Nosotros estamos abiertos a construir con todos los mexicanos de bien, con todos los mexicanos que realmente quieren ponerle un alto a Morena y no quieren jugar el rol de Esquiroles para dividir la posición. Es 2024, Marco, diciembre de 2024. Están entrando ustedes a Palacio Nacional. ¿2024? 2024. Están entrando ustedes a Palacio Nacional. ¿Primero o cuál? El primero. Ya ganaron la elección, están entrando ustedes a Palacio Nacional. Hay mucho que deja López Obrador. Ustedes lo ven mal. Más bien poco que deja. Bueno, lo que deja ahí está. Destrucción, retroceso. De eso que deja y ya viéndose ustedes ahí, ¿qué es lo que ustedes quieren agarrar? Las prioridades de lo que ustedes quieren agarrar y decir esto se acabó. ¿Cómo lo dibujas? ¿Qué es la lista de las prioridades de lo que dices basta, esto se acabó? Primero, nosotros vamos a trabajar por ganar en el 2024. No está fácil, es cuesta arriba, pero en el PAN estamos hechos para ir cuesta arriba. Sabemos ganar, competir en la adversidad y lograrlo. Y tenemos muy buenas cartas. Desde el perseguido político, hoy Ricardo Anaya, que lo atacan, lo señalan porque es claramente incómodo al gobierno morenista usando al criminal confeso Lozano para incriminarlo. Y tenemos a Cabeza de Vaca que lo quieren desaforar y lo quieren quitar del cargo porque también les incómodo porque se atrevieron a exigir lo que era justo para Tamaulipas y para los demás estados. Y tenemos a Mauricio Vila, uno de los gobernadores mejor evaluados del país, joven, cercano de resultados. Y tenemos a Diego Sinué que no se ha doblado y que el único criminal de un grupo delictivo que se ha detenido en este sexenio ha sido en Guanajuato, del grupo de ahí, de Santa Rosa. Y que fue con la intervención de las fuerzas estatales y las fuerzas armadas, pero un operativo que se construye ahí y que da resultados y que es un estado que habla ya no solo de manufactura o de agricultura o de desarrollo agropecuario, ya habla de mentefactura, donde los jóvenes se preparan y desarrollan ideas y viven por desarrollar ideas, conceptos, como ocurre en los países modernos. a lo que aspiramos, donde la calidad de vida es mucho mejor y tenemos a un Amaru Campos valiente, decidida, chapa adelante que vivió uno de los peores procesos que en política me hayan tocado y vaya que cuando digo me hayan es que me tocaron también de un uso del poder para tratar de descarrilarte o de sacarte de una contienda y ella logra el cometido a pesar de todo y contra todo y tenemos muchos otros como Santiago Krill que ha dicho aquí estoy o como Juan Carlos Romero Hicks que dice también yo estoy listo el PAN tiene muchas cartas credenciales para ir a la contienda pero todavía mejor para hacer un buen gobierno para hacer las cosas bien y ahí voy a tu pregunta ¿cómo veo que vamos a llegar de la mano con la sociedad que vamos a lograrlo con una alta participación despertando ese deseo de corregir el rumbo de frenar el retroceso el autoritarismo el populismo y en un proyecto de un modelo de gobierno de coalición en donde caben muchos y esto puede ser que el PAN vaya solo como partido pero no solo con panistas puede ser que vayamos con otros partidos pero necesariamente de la mano de la sociedad lo que a mí me queda claro es que el PAN sin duda alguna será quien encabece será quien aglutine la opción y la alternativa para los mexicanos en el 2024 y cuando lleguemos ese primero de diciembre llegaremos con esperanza con alegría pero con un gran compromiso de recuperar el tiempo perdido de recuperar la inversión perdida de recuperar los programas frustrados como el seguro popular como las estancias infantiles de recuperar todo aquello que en estos años se echó a la borda de hacerlo bien aprendiendo de los errores que cometimos y buscando resolver de forma lo más inmediata muchos de los problemas de la gente y sabemos que no será un punto y aparte con varita mágica pero si llegaría gente capaz comprometida con visión de país en un gobierno en donde todas las voces de este se escuchen y no solo las de una sola que gobierna y da instrucciones frente a la prensa en la mañanera desde Palacio Nacional de las cosas de Andrés Manuel López Obrador a las que él le ha puesto énfasis hay pues obra pública a la que él le ha puesto énfasis que ustedes quisieran detener el Tren Maya por ejemplo bueno eso está en desarrollo dos bocas están en desarrollo y también hay que empezar a decir que vamos en tres años y no ha hecho nada para empezar está bien o sea vamos a la mitad ahí va la pregunta y hasta el momento no hay nada para no meterme en medio de tu conversación para que tú puedas argumentar libremente te planteo la pregunta de lo que hay que el presidente plantea como su de lo que dice que va a haber más bien de lo que dice que va a haber y de lo que él ha reformado para echar a andar sus programas digamos de los programas de sus proyectos de la obra que inició que no ha terminado de todo eso marco ustedes llegando van a decir esto y esto se acabó que es no nosotros no apostamos por destruir no lo que sirva sería por ejemplo tres mayas ojalá terminarlo si le falta algo a ver a ver él se comprometió a terminarlo no de acuerdo dos bocas o sea yo espero que no tengas voz de profeta y no se quede inconcluso el proyecto porque si no sería un fracaso más se ha gastado millones de pesos le quitó muchísimo dinero a muchísimas cosas para ese proyecto lo tiene que terminar y debe de funcionar y que es lo que ustedes pretenderían de lo que él ofrece porque lo ofrece todas las mañanas lo ofrece lo ha ofrecido que es lo que ustedes dirían esto esto es lo que no queremos para México pues yo diría que lo que sirva tiene que continuar nada más habrá que ver que si sirve hasta hoy no hay nada o te pregunto que si sirve de lo que ha propuesto no 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 más bien que es lo que sirve de lo que ha propuesto pues te pregunto yo no veo que sirva absolutamente nada ok ok sí digo hay un o sea imagínense acabo de leer ahorita una nota ahorita que venía a la entrevista en donde decía que a todas sus clientelas a los cuervos de la nación y a a todo mundo ahora se le va a pagar por los bancos del bienestar muy bien y eso digo está bien por ejemplo ya había bancos no le costaban a los impuestos digo ahí están dos puntos por ejemplo marco ustedes llegando dirían se acaban los siervos de la nación se acaba banco del bienestar lo que sirva continúa se evalúa todo aún los siervos de la nación yo te diría se evalúa todo ok muy bien lo que sirva bueno lo que se pueda corregir se corrige y lo que sea un despropósito descomunal o se cancela una especie de corte de caja habría que llegar a hacer hay que revisar que si sirve que si funciona y con qué modificaciones para que no tanto sería llegar a tirar todo como llegar imagínate la locura que llegar a alguien de presidente y cancelar un aeropuerto que ya llevar un avance no puede ser eso solo es de locos o una obra una refinería como la que se está construyendo tal cual cuando ya nadie construye refinerías cuando hablamos de los dos proyectos que están en tensión cuando hablamos de la encrucijada que enfrenta México cuando tú denominas que hay un punto de quiebre en el país por justamente por la confrontación de un proyecto que está hoy en el gobierno evaluado como destructor del del país y cuando hablamos de quienes como el PAN como el PRI como el PRD y otros sectores se le oponen a ese proyecto pues hay un proyecto nacional Marco el PAN lo tiene pero aquí ya el PAN no va solo va con coaligado con otras fuerzas y va también impulsado o ha estado impulsado articulado ese proyecto por lo menos en la parte electoral por dos personajes uno que era presidente de la Coparmex cuando estaban esas negociaciones me refiero a Gustavo de Hoyos que era presidente del sindicato patronal cuando se reunían todavía en casa de Claudio X González y el propio Claudio X González presidente de esta organización de mexicanos contra la corrupción y la impunidad hay el mensaje de que los partidos están encabezados por patrones y un proyecto nacional de los tres partidos pues obviamente responderá a esos patrones que articularon la coalición son los jefes de alguna manera de este proyecto que se consolidó en 2021 Marco y que también se propone hacia 2024 ¿Quién dice eso? los datos la información Claudio X González Gustavo de Hoyos como artífices ¿Quién dice que ellos son los que controlan? Bueno citan en su casa desde marzo del año pasado se reúnen primero con el PAN luego con el PRD con el PRI va MC va Margarita Zavala no pues si te contara todas las reuniones que tengo entonces no, no para nada no a ver no para nada o sea el PAN es una institución democrática con valores con principios con causas con plataforma con gobiernos y con muchos aliados muchos 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 de la sociedad civil muchos muy visibles que le encanta decir al presidente de la república y que luego por eso muchos lo citan pero muchos no visibles y nos reunimos con muchos y aquí en el PAN las decisiones que corresponden con el PAN las tomamos aquí y estos liderazgos de la sociedad son representantes de muchos con los que nos reunimos en las diferentes entidades y parte de la agenda que yo mismo como dirigente nacional en esta nueva etapa voy a tener en cada entidad federativa es buscar a los diferentes organismos autónomos es buscar a las universidades hoy tan amenazadas en su propia autonomía por el gobierno federal es buscar organismos de jóvenes sindicatos patronales es hablar con la sociedad es decirles México es nuestra casa y debemos de cuidarla y debemos articularla ojalá hubiera más que levantaran la voz ojalá hubiera más que se atrevieran a denunciar a usar un twitter un micrófono o hacer un boletín ojalá hubiera más sí por México y otro tipo de sociedades que aglutinaran pero el PAN lo que buscará es articularse con todos con todos los grupos de la sociedad civil que vean que al país este gobierno se lo está llevando al carajo que lo está hundiendo y que si no lo defendemos nosotros a pesar de nuestras diferencias naturales nadie más lo va a defender porque unos se quedan callados por conveniencia porque son parte del mismo sistema o que hoy el gobierno de López Obrador es una mezcla de todo y de nada ahí hay de todos los partidos particularmente del peor viejo régimen periodista digo es de pena ver a Manuel Bartlett el periodista de toda la vida que tiró el sistema hoy abrazados impulsando la ley Bartlett es mejor Claudio X González yo lo que te diría que es mejor la sociedad y en el PAN siempre hemos creído una cosa tanta sociedad como sea posible y solamente el gobierno que sea necesario ojalá haya muchas Marías muchos Claudios muchos Gustavos muchos Fernandos muchos ciudadanos con nombre y apellido que le entren y le digan a López Obrador ya estuvo los procesos internos de los partidos para las elecciones sobre todo las presidenciales son muy complicados en los partidos son traumáticos y así son las democracias y no importa así es nada más que ahora van a tener que ustedes que escoger que así llegan de la mano entre pues los que hay en el PRD me imagino que todavía queda gente ahí los que están en el PRI que tienen legítimo interés de ser presidentes de México ustedes aceptarían por ejemplo acompañar hasta la presidencia de la república a no sé Osorio Chong a Del Mazo por ejemplo o algún otro PRIista que gane en sus internas y que a lo mejor se convierta en el candidato de ustedes específicamente del PRI me interesa pero el PRI ustedes acompañarían a ese personaje hasta la presidencia de la república Marco yo te diría que hay que ir por partes tenemos que hacer que la coalición funcione la de ahorita no la del mañana no la del 24 la de ahorita hicimos una coalición para ponerle un alto a Morena y a la destrucción del país y a la regresión entonces hoy nuestro enfoque nuestra atención tiene que estar ahí ya después cuando esto funcione ya estaremos viendo quién de los actores del PAN donde tengo muy buenas cartas credenciales quién de los actores de otros partidos o de la sociedad voy a llegar a ser la banderada o la banderado primero lo primero primero es cuidar a México proyecto nacional por último o por penúltimo de mi parte ¿cómo definirías así brevemente Marco este proyecto nacional que sí tiene como base el PAN es el principal partido de oposición y por su historia en términos de también anticorrupción ¿qué le ofrece ante la corrupción de Morena y sus aliados y de sus gobiernos una coalición o un partido como es el PAN señalado también y repudiado también por conductas de corrupción a ver yo partí de una cosa Álvaro las cosas en México no estaban bien de hecho parte de la razón principal por la que ganó López Obrador fue por la corrupción que hubo en el gobierno anterior y la corrupción es un mal que tristemente ha estado en México pero lo que hoy estamos viendo son que hay cuercos y trompudos en el gobierno de López Obrador cínico sin vergüenza porque se envuelven y se avientan como niños héroes en la bandera de la corrupción pero ahí dentro de la bandera llevan a los puercos ahí está el hijo de Manuel Bartlett con contratos a sobreprecio de respiradores y que hizo la fiscalía mi tío y ahí tienes a la prima del presidente Felipa recibiendo contratos por arriba de 400 millones en Pemex y que dijo el presidente y la fiscalía ni pío y ahí tienes a Rocío Nale y los señalamientos de los contratos y que dijo el presidente y la fiscalía ni pío y pues ahí tienes los dos videos de los hermanos y pues fueron aportaciones al movimiento son unos cínicos sinvergüenzas y lo que tenemos que hacer sin varitas mágicas es fortalecer las instituciones nosotros denunciamos claramente que no podía haber una fiscalía carnal y nos opusimos con fuerza al fiscal carnal de Peña Nieto precisamente por esa corrupción llega López Obrador y lo primero que hace es pone un fiscal carnal cuando en campaña había dicho lo contrario que es lo que tenemos que hacer fortalecer las instituciones meter a la cárcel de justicia empecemos no con populismos dichos así empecemos con realidades hacer que la fiscalía sea autónoma profesional que persiga aquellos que tiene que perseguir y no aquellos que le pide el presidente en turno para vengarse o sacarlos de la contienda al que haya hecho cualquier acto de corrupción que le acrediten los hechos y los sancionen por ellos sin más sin populismos sin demagogia fortalecer las instituciones que es todo lo contrario a lo que está haciendo este gobierno hay un episodio complicado para el PAN en días pasados donde algunos miembros del partido abrazan causas firman un documento de una fuerza de ultraderecha que es Vox me gustaría más que responderle a ese evento en particular me gustaría mucho saber qué es lo que piensa Marco con respecto a Vox a ver yo te voy a decir qué es lo que pienso respecto del PAN Alejandro el PAN es un partido de libertades creemos totalmente en las libertades en los derechos humanos somos impulsores de los derechos humanos creemos en la libertad de la persona al límite que toque tu libertad o sea yo soy tan libre de hacer lo que yo quiera y me plazca siempre y cuando no te atente a ti o a otro ciudadano mi libertad tiene un límite tu libertad tu derecho ese es entonces somos un partido de libertades totales de impulso a que las personas puedan desarrollarse nosotros no creemos en los extremos el PAN es el único partido con valores sí creemos en la vida por supuesto que sí pero nosotros no queremos que ninguna mujer por haber tomado una decisión que pudo haber sido equivocada pero su decisión vaya a la cárcel por haberlo tomado no, no creemos en eso pero sí creemos en la vida porque creemos en el derecho en el derecho de todas las personas de todos los seres humanos nosotros creemos en la propiedad privada en que es el esfuerzo el que te puede hacer salir adelante nosotros creemos en la solidaridad nosotros creemos en la familia como una institución la familia conformada por un hombre y una mujer pero también nosotros creemos y respetamos y le damos la bienvenida a cualquier grupo de convivencia que de hecho en el PAN hay todos los que quieras y nosotros por qué no definir a Vox por qué no decir esto es Vox y nosotros no nos vemos representados en eso porque nosotros somos el PAN como si puedes definir perfectamente que no te representas en Morena decir Vox no me representa Morena por supuesto que no me representa Vox no te representa por supuesto que no me representa porque Acción Nacional no es Acción Nacional no es un partido de extremos Manuel Gómez Morín fue una persona de derechos humanos de libertades de instituciones no de grupos no de sectas y de la pregunta que me estás haciendo tampoco en el PAN caben todos los mexicanos con sus formas de pensar con sus ideologías diversas aquí lo que pedimos es que sea gente de bien y que quiera aportar para que México vaya adelante el Yunque Marco lo respondía caben todos los mexicanos aquí no hay ese tipo de grupos dentro del partido se puede llegar a formar cualquier tipo de gente y expresión te pongo ejemplos hay católicos sí hay cristianos sí hay gente sin ningún tipo de religión sí hay personas que creen en una cosa y en otra también por eso te digo qué es lo que somos y aquí en Acción Nacional caben todas las diferentes expresiones porque partimos de respetarte a ti en tu derecho de asociación de pensamiento en tus gustos y preferencias eres bienvenido si eres un agente de bien que quieres aportar a México cabes en Acción Nacional tienes un lugar Marco para concluir cómo cómo visualizas el momento que está viviendo el país y lo que viene muchas veces los proyectos de transformación van más allá de un sexenio el proyecto de López Obrador tiene una visión que no se agota en este sexenio él evidentemente busca un proyecto le denomina la cuarta transformación que vaya con que dure más sexenios así como el modelo neoliberal comenzó con Miguel de la Madrid concluyó con Enrique Peña Nieto la cuarta transformación se propone también durar varios sexenios un proyecto como el que hoy representa esta coalición también se propone eso tomar el poder para instaurar un modelo durante varios sexenios no yo te hablaría de lo que el PAN está proponiendo y lo que el PAN lo que proyecta es un México moderno de largo alcance atractivo competitivo con desarrollo con inversión con respeto al medio ambiente con respeto a los animales con respeto a todas las personas en su diversidad con donde la pluralidad reine y donde las libertades sean garantizadas y los derechos y la democracia eso es la agenda del PAN a ver no tenemos que confundirnos Álvaro la coalición se hace por necesidad a México por cuidar al país el PAN tiene su clara identidad su programa de acción política sus plataformas y principios en el momento que esta coalición no sea necesaria para México en el momento que no estemos en riesgo de regresión democrática de libertades cada quien por su lado construyendo el país que cree mejor porque tenemos claras diferencias pero ante la amenaza de la destrucción hay que sumar esfuerzos a pesar de nuestras diferencias es decir es muy buena manera de resolverlo como lo planteas es decir no hay ninguna certeza de que esto pueda durar la coalición me refiero la coalición tiene que servirle a México porque los mexicanos votaron para evitar la destrucción para evitar el retroceso evitaron para evitar modificaciones caprichosas a la constitución para ponerle un alto a Morena y a la destrucción del país esa fue nuestra invitación cuidar a México y eso es lo que vamos a hacer lo vamos a cuidar conteniendo y lo vamos a cuidar proponiendo soluciones para el país en lo que coincidamos y en lo que no coincidamos cada partido por su cuenta hará sus propuestas y sus trabajos necesarios solo para efectos de conocer la génesis de la coalición quien invitó fue el PAN fue Claudio X González o fue el PRI como se como donde está la embrión de esa de la coalición Marco mira sería sería no correcto decirte que desde que llegué a la dirigencia nacional pero lo tengo que decir hablaba de la necesidad de no dividir a quienes pensamos que México va por mal camino de sumarnos de integrarnos con nuestros adversarios con quienes no hemos coincidido yo mismo fui a hablar con Margarita Zavala y a ti te consta las dificultades que yo he tenido con la familia por México porque si son opositores a lo que está ocurriendo en el país más allá de nuestras diferencias y hoy México nos ocupa nos necesita y por eso ganamos Morelia porque fuimos por también uno que se nos había ido y nos reencontramos y en Puebla fuimos por Anatera y nos encontramos y en muchos lugares como el Zamora mi tierra natal fuimos por uno que nos había ido y nos nos reencontramos ¿qué quiere decir eso? la primera coalición que hicimos fue adentro del PAN reencontrarnos con aquellos que quieren reencuentro y la segunda es con la sociedad que está preocupada y parte de esa sociedad que está preocupada a veces milita en otros partidos y nos reencontramos y lo que estamos haciendo es sumar para cuidar nuestra casa grande poniendo cada quien lo que tiene en la canasta para lograrlo eso es muy importante Marco que bueno que bueno que lo tocas porque finalmente en el PAN ha habido un recambio generacional también en buena medida muchos de quienes son tus cercanos no solamente en el CEN sino en los comités estatales son del juvenil en el que tú estuviste es decir este cambio generacional en el PAN está ya materializado y de esa misma manera ya la coalición en el PAN fue que se fue armando con el PRI costó trabajo sentarse con Alejandro Moreno con Rubén Moreira no con el PRD porque con el PRD venían de otras alianzas desde el 2010 pero costó trabajo sentarse con con Alejandro Moreno cuando tienes la claridad de propósito y altura miras no hay cosa que sea difícil si tienes claro lo que quieres lograr y cuando realmente porque las a mí me queda claro un episodio fundamental son las reuniones en la casa de Claudio X González que son que son más importantes que otras a lo mejor a ti no te lo parece pero en ese que ahí se hagan esas reuniones que ahí se pacte si me parece relevante pues cuando nos acompañaste que no me acuerdo no no fui no fui invitado si hubiera ido he tenido muchas reuniones en muchos lugares y te voy a invitar para que ya te afilies de una vez órale no 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 en serio en serio en serio en serio lo de lo de la casa de Claudio pues es ya es es un emblema de la coalición de esas reuniones a las que en medio de la pandemia acudían pues sí con las precauciones pero ahí se sentaron Margarita Zavala junto con Fausto Clemente Castañeda con Jorge Alejandro Moreno Rubén Moreira y después sus equipos Álvaro Delgado y muchos más pues porque lo dices te lo digo con franqueza amigo hemos tenido una gran cantidad de reuniones en muchísimos lugares con muchísimos invitados y así se fue construyendo Marco pero esa respuesta le resta este valor o pretende restarle valor a un encuentro que ustedes públicamente sí presumen que es que están reunidos y que permanentemente y con muchos actores de la sociedad pero específicamente con ellos con muchos más también por supuesto a ver somos muchos los mexicanos que estamos preocupados y estamos tejiendo y no se sienten orgullosos más claro que sí de las otras reuniones cada vez porque la que es pública es la otra y no es que parece que la agenda del presidente es una y los medios caen en esa agenda y no deben de caer en la agenda del presidente ese es un error porque el presidente lo que busca es etiquetar y hacerlos pelear y es lo que no debemos de no debemos de caer somos muchos mexicanos los preocupados es mucha la sociedad inquieta y son muchas las gentes que están participando y por respeto a ellos también hay que darles un lugar bien hoy por cierto qué opinas del tuit de Claudio X González ayer de tomar nota es decir hacer una lista de quienes por omisión o por acción permitieron el triunfo de López Obrador pues es un mexicano más que está muy preocupado y que está activo ojalá hubiera más por lo que está pasando en el país pero no es lo único ha habido muchos otros te pongo un ejemplo Lili Tellez promotora diaria de López Obrador hasta candidata de Morena Fuen y hoy es una crítica absoluta de López Obrador la lista la lista la lista negra armar una lista negra de personajes que apoyan a la 4T incluso por omisiones es decir los que se han quedado callados estarían en la lista de Claudio yo creo que sí hay mucha gente que ha pecado por omisión y deberían estar en una lista y que no deberíamos estar trabajando para corregir las cosas lo que tenemos que hacer es todos convocarnos yo he hablado vengo de Michoacán y hablé con unos empresarios y yo les decía es tiempo de echarnos para adelante de levantar la voz ahora sí citándolos en la agenda del presidente que tanto traen más Claudios más Gustavos más gente de la sociedad que diga ya estuvo se están llevando al caño al país ojalá hubiera más muchos más y si los hay pero hoy están callados y lo que nosotros buscamos es que levanten la voz y de hecho también veo cada vez más personas del sector de los medios de comunicación de los opinadores que están muy preocupados que antes de la entrevista te dicen échale duro pero en la entrevista pues ya no a ver échémosle duro todos metámosle con todo porque es nuestro país es el momento de tomar posición de qué lado estás del lado de un México que va para adelante que avanza que te da oportunidades que te da trabajo que te da libertad que te da derechos o del lado de un México que te va empobreciendo que te va amarrando que te va cosiendo como la rana a fuego lento de qué lado estamos es el momento de los mexicanos libres valientes decididos no importa si tengas afiliación política o si tengas un twitter o una columna es el momento de los mexicanos de convocarnos a cuidar el país y eso es lo que estamos haciendo gracias super excelente pues hombre hombre chico 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!